Dos destinos increíbles, un avión y apenas unas horas para dilucidar eso que divide a la humanidad en dos. ¿Pasillo o ventanilla? En Pasillo te sentís una estrella. En Ventanilla sentís las 8.427.000 millones de estrellas. Pasillo, comodidad para tus pies. Ventanilla, comodidad para tus pies. Ah, no, para tus ojos. Paz y yo. Ventanilla, mmm, pasillo, ventanilla. El, 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 pasillo, avión, 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 ventanilla, ventanilla, ventanilla. Pasillo, Ventanilla. Descubrí la mejor forma de volar con Air New Zealand.